Da Vinci nos está enseñando a hacer cosas diferentes. El tema que mis compañeros y yo escogimos es de los animales. Nosotros lo escogimos porque hay muchos animales que son abandonados en las calles, mal tratados y mal alimentados. También estamos destruyendo sus hábitats y contaminándolos. Nosotros como humanos tenemos la capacidad de valernos por sí mismos y adaptarnos físicamente. En cambio los animales no, en especial los animales marinos. Los animales son seres que necesitan nuestro cuidado y cariño. Ellos no pueden valerse por sí mismos. Ellos requieren de nuestra ayuda. La destrucción del hábitat de los animales marinos causa su muerte y en casos extremos de excesión de algunas especies. Las fábricas que desechan los desperdicios de petróleo en el océano son las mayores causas de la contaminación oceánica. Algunas compañías que brindan su ayuda al tener el cuidado de ayudar a los animales oceánicos y sus hábitats es la compañía de jabón de Dawn. Por más de 30 años, el sabón líquido para lavar platos Dawn ha sido una parte importante de la liberación y salvamiento de más de 75.000 animales afectados por la contaminación por hidrocarburos. Todos pueden ayudar. Lo único que necesitan hacer es suscribirse en la página de Dawn y registrarse para ayudar en la vida salvaje. Dawn ha donado miles de botellas a los equipos de rescate de vida silvestre en el Centro de Mamíferos Marinos y Aves de Rescate Internacional. Dawn también ha hecho donaciones a TMMC. Sus donaciones son vitales para su misión fundamental, para dar a mamíferos marinos una segunda oportunidad en la vida, aplicar el conocimiento de los océanos de la Tierra y sus habilidades para inspirar el cuidado y conservación de las generaciones futuras.